El lunes pasado tuvo creo que 30 segundos, pobrecita, porque llegó Florencia Isaurralde, la presidenta de APES. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Bien, trabajando en lo que sería el proceso posterior a lo que fue la estudiantina. Sí. Vos pediste la intervención de APES, que el gobierno intervenga APES, así nomás. Sí, pedí al ministerio justamente para que se aclaren las cuentas, además de pedir su colaboración con el tema del escrutinio, que ya creo que es de conocimiento público, justamente para que encamine la asociación, quede claro y transparente de cómo se manejó este año, que fue la mejor voluntad y con trabajo que se hizo la estudiantina. Para los que no viven en Posadas, para la gente del interior, la estudiantina es la fiesta emblemática. Así como Verá tiene su fiesta de los inmigrantes, Posadas tiene la estudiantina. Hace tantos años que se hace, es pura alegría, puro esfuerzo, puro entusiasmo. Pero desgraciadamente, casi todos los años, por no decir todos, la estudiantina termina con... A ver, que haya gente disconforme con un resultado me parece normal, digamos. A nadie le gusta perder. Lo que uno ve es que todo el tiempo hay acusaciones de fraude, que corrió plata, que compraron a un jurado, que, no sé, falta que quemen urnas, digamos. ¿Por qué te parece que hay tantas denuncias? ¿Hay algo de cierto? ¿Es todo cierto o es todo mentira? A ver. Bueno, nosotros como asociación, siempre se le escuchó a los chicos, que son los representantes legales de cada institución, a los asesores. Y ante estas acusaciones de fraude, siempre de que hubo una prueba, de que trajeron formalmente la acusación, dentro de la asociación siempre se manejó y se tomaron medidas al respecto. Obviamente hay acusaciones que por ahí al no tener pruebas, o sea, uno no puede tampoco, es la palabra uno contra el otro. Entonces, tenemos que tratar de mediar y, bueno, buscar de la manera más transparente cómo resolver el problema. Bien. Pero, como comentaste, siguen circulando esos rumores y, bueno, justamente por eso se llevó a la instancia de pedir al Ministerio de Educación, como nuestro ente regulador, que nos encamine a la solución de esta problemática. Está bien. Vamos a escuchar un audio. A ver, que se hizo, creo que el 2 de noviembre, es el mismo día que se estaba haciendo el escrutinio, o sea, que nadie sabía qué iba a pasar, quién iba a ganar, quién no. Lo que vamos a escuchar es uno de los tantos audios que se viralizaron a través de WhatsApp. Es uno de tantos. O sea, así como vas a escuchar este, había un montón de cosas similares. A ver, vamos a escuchar. Dice que si el samba, en cuerpo, o sea, el samba gana, le gana a quemar el colegio. Porque dice que se cambió el día de Cristillo, porque el samba está poniendo plata para que, para ganar en cuerpo. Y si gana, le gana a quemar el colegio. Sí, están diciendo la mayoría de los otros colegios en cuerpo. Porque el año pasado ya pagó, ¿no? Bueno, el samba es el sambasilio. El año pasado ya pagó, van a quemar el colegio. Uno parece que estuviese escuchando por momentos mensajes mafiosos. Son estudiantes que están hablando de quemar un colegio, así como si nada, ¿no? Lo peor de todo es que, no fue el caso del sambasilio, pero el Jansen, y hace el segundo año, le quemaron la puerta. No sé si es una molotov, combustible, fuego, quemaron la puerta de un colegio. O sea, no es un chiste, ¿no? No, sí, es algo que lamentablemente ya ha pasado. Dentro de lo que es la asociación, siempre, por lo menos este año, estuvimos trabajando durante muchos meses con el tema de la reforma, nuestro reglamento justamente para evitar estas situaciones de violencia. Y en el caso de que surjan, obviamente, tener diferentes medidas, obviamente, a los colegios que incumplan, ¿no?, con ese reglamento. Lamentablemente es algo que a veces escapa de las manos porque no se puede identificar quién es el causante de esto. Realmente, algo que preocupa dentro de la asociación, es cierto. Y es lamentable que por estos actos de violencia, que no son, o sea, no representan a todos los colegios. Son algunos pocos grupos... De acuerdo contigo. Son algunos pocos grupos que realmente manchan la estudiantina y dejan de lado todo lo que es la fiesta, el esfuerzo de los chicos, el compañerismo que realmente tienen los colegios. Sí, porque es injusto decir que los estudiantes secundarios de posazos son toda una manga de vándalos. Esto no es cierto, digamos. La gran mayoría solo quieren divertirse y habrá que poner mucho esfuerzo. Yo, por ejemplo, cuando me iba a ver los ensayos, escuchaba a directoras que dejaron todo, o sea, renunciaron a su fiesta de recepción, a su viaje de egresados para poder ayudar a sus compañeras a pagar los trajes. Bueno, los chicos realmente hacen ese esfuerzo. Se van todos los días, no importa si hay sol, si hay lluvia, si es tarde, si es noche, si es frío, hace calor. Ellos realmente se matan ensayando justamente para presentar ese show. Florencia, yo no te quiero poner en apuros, estamos en vivo. Si no querés no me contestes, porque hay unas cosas que escuché. ¿Qué rol cumplen los adultos que están ahí en APES como asesores? Porque a veces los adultos son peores que los chicos. Se calientan más, se enojan más, son por ahí a veces los primeros en hablar de fraude, de que corrió plata, y son adultos. Sí, realmente la función, y como le indica tanto nuestro estatuto como reglamento, el asesor debería acompañar, y como bien le indica la palabra, asesorar al menor que está ahí representando la institución. Pero es lamentable porque en ciertas circunstancias a veces somos los menores los que tenemos que llamar al respeto mutuo, y obviamente a que se dialogue con tranquilidad dentro de las asambleas y demás. Yo creo que realmente es un esfuerzo de cada uno tratar de controlarse y dar el ejemplo también al estudiante, porque si los mayores por ahí se exaltan o hablan de esta forma, obviamente que el alumno no se va a medir. ¿Qué le podés pedir a los adolescentes si los adultos por ahí se comportan de una manera absolutamente inmadura e irresponsable? Si es cierto, es cierto y demuéstrenlo. Y si no, porque después levantar una sospecha o lavar el nombre de alguien o de un colegio es complicado. Sí, la verdad, y es lamentable porque te dije, o sea, por estas cosas es lo que resaltan los medios, ¿no? Resalta la fiesta y el esfuerzo que los chicos ponen, o sea, resalta todo lo malo, ¿no? Aparecieron algunas ideas a raíz de este último escándalo de tantos, lo del colegio Jansen y demás, de que por un par de años no haya competencia, o sea, se haga la estudiantina pero que no haya ni ganadores ni perdedores. Sí, dentro de lo que es la asociación también se planteó. Yo realmente, o sea, no estoy en ninguna de las posturas, lo que a mí me parece es obviamente escuchar a todos los colegios y obviamente lo que decida la mayoría va a salir, ¿no? Porque obviamente la fiesta es de los estudiantes, los chicos son los que ponen el esfuerzo. Pero también es una buena idea porque realmente la mayoría de los chicos va y toca por amor a su institución. Habíamos invitado, o habíamos intentado invitar a algunos padres y algunos nos dijeron, no, casi como con miedo, ¿no? Que no quieren enfrentarse con las autoridades de la institución. Digo, es para tanto, es la estudiantina, es una fiesta, una hermosa fiesta, por otra parte, emocionante. Digo, llegar a esto, yo no quiero exagerar, pero están esperando que haya un muerto, porque digo, si queman un colegio o amenazan con quemar un colegio, o queman la puerta de un colegio, o rompen los vidrios en el Nacional, rompen todo cada tanto. En la Comercio 6 se cansaron de romper los vidrios. Hasta ahora no hubo una víctima que lamentar, pero si siguen así, esto puede terminar mal, ¿no? Sí, justamente nosotros dentro de lo que fue la estudiantina siempre tratamos, y obviamente cuando surgieron estas situaciones de violencia, o había una amenaza a cierto colegio, siempre se habló con los oficiales que estaban a cargo, en el sistema de seguridad, y siempre se les ofreció a la escuela. Pero es lamentable, ¿no?, llegar a estos extremos, como dijiste, porque realmente dañan la fiesta total. Hay que defender a la estudiantina, ¿no? Sí, hay que defenderla. Porque es hermosa, hay que defenderla de los desubicados, de los inadaptados, de los que sabotean la fiesta, hay que defender a la estudiantina. Sí, y obviamente, ¿cómo decir esto? O sea, defender también a los estudiantes y no poner a todos en la misma bolsa. No por unos pocos todos somos iguales, o queremos ir y violentar y imponer nuestras ideas, sino que también es crear un marco de respeto. Pero es como en el fútbol, ¿viste? La mayoría va a ver un espectáculo deportivo, pero por cuatro o cinco barra bravas, con una bengala, se arruina todo a una fiesta. Y es algo parecido, no sé, si me ocurre esa comparación. Sí, obviamente. Y bueno, nada más que pedir el acompañamiento de los grandes y de los entes fiscalizadores, obviamente, para que esto no se siga agravando y llegue, como decís, a lamentar una pérdida o que alguien salga lastimado. Se supone que los adultos son más maduros que los chicos, se supone. Bueno, gracias por haber estado acá. Bueno, si me permitís, también quisiera invitar, y bueno, en este marco de también nombrar lo bueno, ahora, el sábado 19, vamos a tener la elección de la reina provincial de los estudiantes, así que le deseo mucha suerte y obviamente le vamos a estar acompañando a Nadine Portó, que es nuestra reina departamental, y bueno, esperamos de que también nos pueda representar a nivel provincial. Seguro. Gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Último corte y después la despedida. ¡Gracias!